Pues ya está con otro nuestro compañero José Calvo. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy fresco has venido tú. Sí, es que es un poco ingenuo, ¿no? Yo he puesto jersey y tú te has puesto... Bueno, pero este tiempo está así, porque a ratos te pones un poco el jersey, a ratos te lo quitas, ¿no? Sí, así es. Y eso que hemos notado, que las temperaturas con la entrada de cierzo han bajado. ¿Pero está siendo más frío este mes de junio o no? Está siendo más frío. Vamos a ver primero cómo acabó el mes de mayo, con datos oficiales de IMED, donde vamos a poder ver cómo en nuestra región se comportó mayo como un mes. En cuanto a temperaturas, normal, porque la primera quincena fue más frío, pero después hizo calor. Así que solo fue un poquito más fresco en la zona de la Rioja Alta. Y las precipitaciones, fíjate en el mapa, qué irregularidad. Fue muy húmedo en la zona de la Rioja Baja y fue mucho más seco, con casi deficitario en la zona de la Rioja Alta. Sin embargo, en lo que es el año agrícola, podemos ver cómo está siendo un año con superávit hídrico. Así que los agricultores están de enhorabuena, aunque no sé si creo que esto va un poquito por barrios. Y en cuanto a cómo se ve de junio, que tú me decías ahora que la verdad es que las temperaturas estaban siendo frías. Las previsiones, según los modelos americanos, nos dicen que sí que va a ser más fría de temperaturas. En esta primera quincena están siendo entre 4 y 5 grados más bajas de lo habitual. Así que esperamos que en esta segunda por lo menos se normalicen. No sé si se van a recuperar. Y en cuanto a precipitación, sí que se espera que sea un poquito más húmedo. También ha precipitado, sobre todo en forma de tormenta, y veremos lo que nos espera para esta segunda quincena. Bueno, veremos a ver qué pasa. Si tenemos verano o no tenemos verano, creo que todo el mundo estamos hablando. Pero bueno, vamos a ver fotos, ¿no? Esas fotos de tus colaboradores, esos fenómenos meteorológicos que hemos tenido durante la semana. Eso es. Despedimos la semana pasada. Durante el fin de semana hubo, siguió habiendo ese ambiente tormentoso, incluso a principios de semana. Por eso las imágenes son tan espectaculares como esta de Elena desde el valle de Zidacus. Esta nube son mamatus, nubes asociadas a inestabilidad, que también se pudieron ver en Autol, como vemos en esta imagen de Alberto. Esta que viene también es de Alberto. Fíjate, esa forma redondeada, como si fuesen las ubres de la vaca. Y en consecuencia, después de la tormenta, por lo que suele ser habitual, los arcoiris, como este de Carlos desde Logroño y este de Pablo desde El Cortijo. Bueno, están esas fotos espectaculares, como siempre, que nos traen tus colaboradores. Hemos dejado un poco de lado las tormentas, ¿no? Así es. La configuración atmosférica ha cambiado totalmente. Ya dejamos atrás los embolsamientos de aire frío que nos estaban llegando y daban lugar a estas tormentas. Y ahora vamos a ver como lo que ha tomado protagonismo son los vientos del noroeste, el cierzo, que acumula nubosidad. Aquí podemos ver las imágenes de esa nubosidad acumuladas desde el satélite. Y aquí en las webcamps de Logroño, esa nubosidad de tipo bajo, esos estratocúmulos que dejan ese tiempo fresco, además, porque el cierzo está soplando con fuerza. Y, desde luego, que parece también que es lo que va a suceder durante los próximos días. Bueno, vamos a ver el viento sin saltar en respiro. Pero bueno, ahora sí, lo que todo el mundo quiere saber... Tenemos un vídeo, creo, me dicen mis compañeros. Sí. Este vídeo es la webcam de Logroño, donde podemos observar esa nubosidad de tipo bajo, esos estratocúmulos, que al mediodía levantan y después, por la tarde-noche, vuelven a aparecer, sobre todo en la zona oeste y en zonas de montaña. Es impresionante ese vídeo, donde se puede ver cómo evolucionan las nubes a su paso por nuestra comunidad. ¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana? Pues se dice mucho que llega el verano, pero yo creo que se va a quedar un poco abajo, que todavía nosotros no lo vamos a sentir como tal. Vamos a poder ver ahora en las imágenes de altura, esos mapas donde vemos los colores azulados, que hemos visto estos días, asociados a ese aire frío, cómo se va a ir cambiando por ese color más anaranjado que empieza a llegar por el Atlántico, ese aire más estable, por lo tanto, las nubes no se van a desarrollar tanto y las precipitaciones van casi, te diría, hasta a desaparecer. Porque lo que toma protagonismo es el anticiclón. Con el anticiclón de las Azores, que en esa posición, junto a las bajas explosiones que hay en Europa, lo que favorece es la llegada de esos vientos del noroeste. Son vientos frescos y húmedos, pero que dejan la precipitación en el norte. Nosotros lo que vamos a notar es el cierzo. Va a seguir soprando, incluso te diría con fuerza, sobre todo en zonas de la Rioja Baja, así que esperamos un fin de semana que va a ser muy similar, con cierzo, cierzo moderado, con algo de nubosidad, sobre todo en la zona oeste y en zonas de la Ibérica, alguna nube de evolución por la tarde, con temperaturas que van a ascender, sobre todo el viernes y el sábado, pero el domingo llega a un frente, que dejará un poquito más de nubosidad y un descenso de temperaturas. Así que todavía no podemos dejar de todo el jersey a mano y tenerlo en cuenta a la hora de ir a la piscina. Como ya te digo, se puede seguir todo esto en la página de metrosajuela.es o a través de redes sociales. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa predicción de cara a las vacaciones. Gracias, José, por venir una semana más. Nos vemos la semana que viene, 21 de junio, así que entra el verano, ¿no? Ya entra el verano, veremos a ver qué noticias traemos, pero yo creo que ya estamos hablando incluso de calor. Parece que a media hora de la semana que viene suben las temperaturas. A ver si os dejaremos de calor. A ver si vengo ya así. A ver si vienes ya así, jefe. A ver si ya me pondrán a mí un buzo, ya verás. Oye, muchísimas gracias, José. Hasta la semana que viene.